Hola, soy Azahara Letras y hoy voy a responder a la pregunta por qué te duele la mano al escribir y te voy a dar una serie de soluciones. Solo una cosita antes de empezar y es que te quiero recordar que tengo una asesoría personalizada de mejorar la letra en azaharaletras.com. Me envías una muestra de tu escritura y también un vídeo para que vea cómo sujetas el lápiz y la posición que tienes al escribir y yo te corrijo, tanto la postura como la sujeción como aquellas letras que son mejorables y vamos hablando y mejorando durante todo un mes. El precio del mes son 29,95. Tienes toda la información en azaharaletras.com. Muy bien, lo primero que quiero aclarar es que cualquier actividad que hagamos en una postura forzada y no natural para nuestro cuerpo durante un largo tiempo nos va a molestar e incluso doler un poco. Es el caso de la escritura, sobre todo si no estamos utilizando el método Palmer, de eso ya hablaré luego. Por lo tanto, lo primero es diferenciar si es una molestia por una postura forzada o es un dolor. Si es una molestia, cuando hagamos ejercicios de relajación, ejercicios de estiramiento de las manos, vamos a ver que mengua o desaparece y que cuando dejamos de escribir, que apaga, deja de molestarnos. Sin embargo, si ese dolor permanece, sobre todo en esta parte por aquí y en esta de por aquí, puede ser que tengamos el síndrome del Turel-Cardiano y ahí sí que tenéis que acudir al médico para que os envíe a un especialista o os dé alguna medicación. Yo lo que voy a tratar de resolver hoy es que no lleguéis a ese punto de dolor. El primer motivo por el que duele la mano es que no se sujeta el lápiz correctamente y se hacen pinzas raras que luego van a afectar a toda nuestra muñeca, a todo nuestro brazo. Así que lo primero es hacer correctamente la pinza digital. Lo repito por si acaso aún todavía no lo sabéis. La pinza digital se hace con el índice y el pulgar haciendo la pinza digital y luego el corazón hace de apoyo de modo que quede el trípode digital, que son estos tres dedos. Lo demás forma una escalerita para poder escribir correctamente. El segundo motivo por el que te duele la mano al escribir seguramente es que tengas una postura incorrecta. Sobre todo si eres zurdo, es muy probable que escribas por arriba o por la línea. Y algunos de estos también escriben por encima de la línea o en la misma línea. Con lo cual lo que hace es forzar todo el brazo y es posible que incluso te duela el hombro, el trapecio, incluso la espalda. Porque esta postura es mala. También puede ser que te estés reclinando demasiado sobre la mesa, te estés acercando mucho y ya no solo te duele la mano, sino que, como te digo, te duela todo el brazo e incluso la espalda. En zurdo es lo mismo. Este arco es criminal para la espalda. Por lo tanto, la solución es cambiar la postura. Escribir por debajo de la línea. Sujeción correcta escribiendo por debajo de la línea con un ángulo natural y relajado. Sin hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Posturas Gollum fuera. Prohibidas. Aquí una postura elegante a más no poder, como si estuviésemos bailando ballet, solo que escribiendo todo bien puestecito, bien relajadito y a escribir. Tercer motivo por el que te duele la mano al escribir. Y es que aprietas como si te fuese la vida en ello. No hay que apretar al escribir. Esto quiero que os quede clarísimo. No hace falta. Normalmente ocurre, sobre todo cuando escribimos con un bolígrafo de base oleosa, tipo el Bolivic, o con un lápiz que es un poco duro, como un HB o inferior, ¿no? Entonces tenemos la necesidad como de apretar para que se vea mejor. No hace falta apretar la solución. Una, como os digo, es relajar y apretar menos. Dos, es utilizar un lápiz que sea más blando, como una mina 2B o superior. Recordad, el está L, por ejemplo. Y otra solución es escribir con bolígrafos de gel. Si habéis corrigido la sujeción y la postura, bienvenidos al mundo de poder escribir con bolígrafos de gel o con pluma estilográfica donde no hace falta apretar absolutamente nada para escribir y, por lo tanto, la mano te va a doler menos. Por si acaso no puedes conseguir una pluma estilográfica, repito, bolígrafos de gel. ¿Cuáles son mis favoritos? Pues seguramente, si veis este canal, ya sabéis cuál es. Por un lado tenemos el Spenter en el Ciel. Este de aquí, de 0,7. También me encanta el Zebra Sals. Una locura. Y son más o menos económicos. Evidentemente, son más caros que un bolígrafo, pero os deberían costar unos 2 euros, 2,5 euros, como mucho. Mano de santo escribir con estos dos. Recapitulamos entonces las soluciones para que no te duela la mano al escribir. La primera, correcta sujeción. La segunda, correcta postura de mano y brazo. La tercera, no apretar. La cuarta, escribir con un bolígrafo de gel o una pluma estilográfica. Pero aún me queda una solución y es el método Palmer de caligrafía comercial. Este método cambió radicalmente la manera de escribir. De hacer la fuerza con los dedos o con la muñeca, se pasa a un método de escritura completamente distinto que se hace generando un micromovimiento muscular. En mi canal de YouTube tengo una lista de reproducción con muchísimos, muchísimos vídeos del método Palmer. Así que recomiendo que los veas. Es verdad que te puede costar unos meses dominar la técnica, pero una vez la tengas vas a ver cómo se puede escribir muchísimas horas si da apenas dolor. Piensa que esto se ideó para secretarias o para hombres de negocios que sé que tenían que estar largas horas escribiendo correspondencia comercial. Así que es un método muy válido y realmente eficaz para el dolor. Estupendo, pues hasta aquí todos mis consejos para que no te duela la mano el escribir. Si te ha gustado, por favor, pulgares arriba, thumbs up y te suscribes a mi canal. Aquí aparece mi foto, le das a la campanita y a suscribirte y por aquí aparece una lista de reproducción con un montón de vídeos para mejorar la letra. Y por aquí pasa una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Y si tú también quieres, dale al botón, únete ahora y ves las ventajas. Muchas gracias por ver este vídeo y a practicar. Gracias.